El alcalde electo de Durango, José Ramón Enríquez Herrera, se negó a afirmar arrendamiento por 36 meses más a una empresa por 94 millones de pesos. Esta empresa le renta al municipio de Durango desde hace varios años 120 vehículos, equipo de cómputo y el servidor que contiene la información de toda la ciudad. Pero ¿quién maneja esta empresa? ¿Bajo qué condiciones están? Asegura José Ramón Enríquez que van a revisar todo. Más de 90 millones de pesos, entonces que tengan la confianza que vamos a hacer las cosas correctas y que por eso tendrán que cambiar las cosas porque no es posible que podamos estar recibiendo un municipio con compromisos durante los tres años de nuestra gestión porque nosotros lo único que tenemos es que dar resultados. Esa es la petición, esa es la voluntad de los duranguenses, fue un triunfo contundente pero también para que haya corresponsabilidad por parte de nosotros. Yo voy a encabezar un gobierno con un nuevo liderazgo pero con proyecto político y el proyecto estará de la mano, de la mano de los ciudadanos. Y es que dijo el compromiso con los duranguenses fue muy claro, trabajar con transparencia y no van a dejar pasar nada. Que tengan la confianza, certidumbre que vamos a ser exhaustivos, meticulosos, que vamos a revisar a fondo y que las cosas se tienen que hacer bien. Ese es el mandato del 5 de junio, ese es el mandato de los ciudadanos, la petición de un cambio, de modo que vamos a ser muy responsables, muy serios, no vamos a dejar pasar nada. Tenemos que revisar todo, accedieron en el gobierno municipal a la petición por escrito, a una respuesta por escrito que hice yo, que no se podía refrendar un arrendamiento que no conocíamos. De modo que lo vamos a revisar y lo que le convenga a Durango es lo que vamos a hacer. Con la imagen de Omar Díaz, Verónica Terrones, reportera.